Salta de un avión, piensa en mí otra vez Sácate el dolor, grita de una vez Dime la verdad, dime la verdad, dime la verdad, dime la verdad Mi experiencia de hacer ese disco en Los Ángeles en budent студios Confídix con muy buenos recursos técnicos ¿Tweetie? Luego paso a ser parte de la compañía que trabajamos en esa época y estableo una amistad bien grande con nosotros La cual ha marcado que digamos que sigamos en contacto y que ahora estemos haciendo este nuevo disco con él. Pues yo creo que este nuevo disco empezó con la intención de ser como una continuación del Sultana, sin embargo creo que el aporte de trabajar con un productor, cosa que fue diferente con el primer volumen del Sultana, ha redirigido el concepto del disco a nivel sonoro bastante, con lo cual nosotros nos sentimos muy a gusto porque igual nuestra intención desde el principio siempre ha sido sentir que avanzamos o que cambiamos en nuestro sonido de disco a disco. Bueno, este nuevo trabajo de Superlitio es un complemento perfecto del primer sencillo que ya salió, que es Colmillos y creo que es uno de los discos más homogéneos de la banda, es uno de los discos en donde todo el disco tiene mucho que ver lo uno con lo otro, me gusta mucho. Y hay, no sé, hay un comeback obviamente a la parte electrónica y a las secuencias que fue, que tuvo su punto como elegido en el tripping Tropicana, que fue también hecho con Tweet. Entonces se puede esperar, yo creo que es un gran disco. Todo tiene su final.